¿Qué tal amigos de Herbol? Ya estamos en un nuevo video en Facebook Live. Pues recuerden que estos videos son para contestar todas sus preguntas, así que vaya escribiendo su pregunta. Estamos todos los miércoles, todos los viernes, tratamos de estar todos los viernes a las 4 de la tarde, 4.30 más o menos. Luz Elvia, hola, ¿qué me recomiendan? Ya tengo como dos meses con las anginas, con manchas blancas, o sea con pus y con tos. Ya tengo como dos meses y no me puedo componer, parece que se me quiere quitar la tos. Mira, Luz Elvia, Salsido, eso es facilísimo para el naturismo, solamente tienes que cambiar tu alimentación. Claro, si vienes a consulta, pues sería mucho más fácil, ¿verdad? Pero porque se ve que ya está crónico tu problema. Mira, de todas maneras apúntale. O bueno, se queda grabado. Pero lo diles, sí. Oye, te vas a tomar el escorpionazo, tus defensas están súper bajas, ¿no? Por lo que me estás diciendo, que ya tienes mucho tiempo y no te compones, porque a veces uno se enferma por muchas razones. Dos meses, ¿eh? Dos meses, ¿no? Eso está mal. Porque está bien que uno se enferme, pero luego, luego se repone. Si llevas dos meses y vuelves y no se te quita, es que tus defensas, tu cuerpo no está funcionando bien. O sea, no tienes defensas, pero nada. Ten cuidado porque no nada más te voy a dar una gripa. Tómate el escorpionazo. Jugo de siete limones. Tres dientes de ajo. Un cuarto de cebolla morada. Un cuarto de la bola de una cebolla morada. Dos ramitas de perejil. Una pizca de sal de grano. Y una pizca de chile de árbol. Este jugo no debe de picar. Lleva chile porque el chile aumenta el sistema inmunológico. Sí. Pero poquito, ¿no? No te debe de picar. Te lo tomas todos los días. Pero también consume mucho jugo de naranja licuado con guayaba. O sea, un litro de jugo de naranja licuado con dos guayabas, siete ramas de perejil y dos cucharadas de miel. Nada más lo cuelas, pero te lo tomas todos los días. Las, que ya tiene pus, haz gárgaras de vinagre de manzana y con bicarbonato. Es decir, como unas cinco cucharadas de vinagre de manzana. Le pones media cucharadita de bicarbonato. Y no te lo vas a tomar. Aunque si te lo tomas no pasa nada, ¿no? Pero haz gárgaras. En la mañana, en la tarde y en la noche. Haz gárgaras y ya lo escupes. Pero si te lo tragas no pasa nada. Ella está diciendo que tiene las amígdalas con pus, ¿no? Dos meses. Te aseguro, Alejandro, que ya usó ampicilina, ceftriaxona. Ya le dieron muchos antibióticos. No les ha funcionado. O sea, dense cuenta también todo eso, ¿eh? O sea, ya le destruyeron la flora intestinal con tanto antibiótico. Ahora, le voy a decir una cosa. Luis, ¿cuál es el efecto secundario antes de que sigas? De usar tanto antibiótico. O sea, uno, destruir la flora intestinal. Ese es uno. Bajar las defensas también. ¿Bajar las defensas? Bueno, pues sí, porque estás atacando a todas tus bacterias malas y buenas, pero mamás a todas. Te echas a todas. Fíjate. Es mucho más efectivo, sin contraindicaciones, tomarse el escorpionazo. Es que, mira, también, en teoría, sí, sí funciona que usen los antibióticos. O sea, sí, pero eso ya es exceso. O sea, si lleva dos meses, o sea, para mí que... Es que un antibiótico va a funcionar si el cuerpo está sano. Si alguien está comiendo saludable, le das antibiótico y ¡pum! Luego, luego se cura. Pero si está comiendo birria, jamón, tocino, refresco, donas, aunque le den cinco ciclos de antibiótico, no le va a funcionar porque la sangre está hecho lodo. Tienen gasolina en la sangre en lugar de tener sangre. Tienen ahí, pues, cemento. Yo no sé qué tienen. Miren, vean esto. Son algunos de los libros de medicina que se estudian en la carrera de medicina. Yo los leí todos, ¿eh? Varias veces. Y de estos hay, estudié más de 50 de estos libros. ¿Dónde dice ahí cómo estar sano? Que alguien me diga, a ver. Búsquenle, búsquenle. Tiene letra chiquitita. A ver, búsquenle. ¿Dónde dice ahí cómo estar sano? ¿Cómo estar sano? Oye, ¿sí los leíste? ¿Dónde dice? Tiene anotaciones en todas las páginas. ¿Dónde dice? A ver, léanle. ¿Cómo estar sano? En ningún lado dice eso. Ah, mira. En una al azar dice enfermedad. O sea, no dice nada de salud. Dice de la enfermedad. Claro. Dice de la enfermedad. O sea, no me creen, ¿verdad? Bueno, a ver. Ahora en inglés. También los leí en inglés. Todos. ¿Eh? A ver. ¿Dónde dice aquí cómo estar sano? Explíquenme. ¿Dónde dice? En ningún lado dice eso. ¿Dónde ves a Alejandro? ¿Quería que cómo estar sano? No, no, no. No dice nada. Nada, en ningún lado. Puras enfermedades. Son. Entonces, ¿cómo creen que yendo al doctor van a estar sanos? Te pueden explicar tu enfermedad, ¿no? Ah, eso sí. Pero si estudias la pobreza, eso no quiere decir que ya sepas cómo ser millonario. Hay una diferencia, ¿no es lo mismo? No, pues no. Si estudias cómo ser tonto, ¿a poco ya eres listo? No. Pues por eso es que ustedes no se curan, porque siguen haciendo caso nada más de lo que les dice el doctor. Y así nunca van a estar sanos. Cambien su alimentación. Ahí está la clave para tener la salud. Ahí, ahí está. Saludos desde Greenville, California del Norte. Una pregunta. ¿Tienen algún proveedor en los Estados Unidos? Qué buena pregunta, Ana. De hecho, sí podemos enviar algunos medicamentos. Ahorita nada más hay dos. Un colágeno vegano que se vende en Estados Unidos, que es marca de aquí del consultorio Herbol. Y un producto para aumentar el sistema inmunológico, hechos en un laboratorio de Texas, autorizados por la FDA de Estados Unidos. Y van a salir pronto otros dos. Bueno, pronto van a salir otros dos productos allá en Estados Unidos. Ahorita nada más hay para el sistema inmune y un colágeno vegano, que es para la piel, cabello, uñas, huesos, cartílago, rodillas. Si lo quieren pedir, llamen al consultorio Herbol, ahí se los mandamos por paquetería. Bien. Buenas tardes. Un licuado para los riñones. ¿Qué me recomiendan? Mira, ya estuvimos hablando de los riñones, así que nada más regresale al video. Flor Rodríguez. ¿Qué recomiendan para desparasitar? Desparasitar, la gente acostumbra a desparasitarse cada año. Esta va a ser la última pregunta, pero sí. Sin necesitarlo. Pero si realmente necesita desparasitarse, normalmente es para niños, ¿no? Entonces vamos a, les quiero dar un remedio para niños. En un litro de leche de soya va a poner 10 dientes de ajo, o sea, toda la cabeza de ajo pelada. La va a poner a hervir, la pone a hervir como unos 20, 25 minutos y ya el niño le da ese té. Con eso, con el té de chaparro amargo. También. También ayuda, ese sí es ya para adultos y para adultos y para niños. Y obviamente, pues, el, o sea, el ajo, unos tres dientes de ajo los pica y se los toma con un vaso de agua. Le ayuda para desparasitar, o sea, haga todo eso. Aquí acabamos el video. Los que quieran comprar los productos, por favor, llamen al WhatsApp. O los que quieran atenderse y curarse de enfermedades, llamen al WhatsApp. Bueno, hasta la próxima. Dios mediante y sean felices. ¡Chus! ¡Chus!